Para un homenaje tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. He pedido este homenaje para reivindicar y saludar la heroica lucha del pueblo boliviano que se está librando en estos momentos. Esto es fundamental porque aquí, en esta Cámara, la semana pasada debatimos el tema del golpe de Estado en Bolivia, ese golpe de la oligarquía, ese golpe del imperialismo. Y justamente uno de los temas que mencioné al cuestionar aspectos de la resolución que se votó, es que efectivamente se hablaba de un golpe en pasado cuando en realidad la lucha del pueblo boliviano está impidiendo que se consolide ese gobierno golpista y está impidiendo que se organice lo que ellos llaman una transición ordenada, sangre y fuego, para instalar definitivamente el gobierno derivado del golpismo. Quiero hacer este homenaje al pueblo boliviano. Hemos visto las imágenes de ayer, de antes de ayer, del ataque del ejército, a mansalva asesinando pobladores, ya se cuentan más de 25 oficialmente reconocidos, pero en realidad son muchísimos más, en las distintas barriadas, en el alto, en las distintas ciudades, y se denuncian todas las tropelías de un golpe de Estado sangriento y derechista por parte del ejército, de la policía y de los grupos fascistas de los Camacho y compañía. Por eso esto incluso ha puesto en cuestión la propia renuncia de Evo Morales, Evo Morales mismo ha tenido que reconocer que su renuncia no sirvió para pacificar nada. Aquí la llamada pacificación es el derramamiento de sangre cotidiano por parte del ejército y la policía. ¿Y por qué digo que debe ser homenajeado el pueblo boliviano y apoyado prácticamente en esta lucha contra el golpe? No se trata solamente de hacer declaraciones, se trata de apoyar esa lucha en forma práctica, por eso tan importante es no sólo las movilizaciones que hemos estado desarrollando, sino también que las centrales sindicales de toda Latinoamérica convoquen un paro latinoamericano en rechazo al golpe, porque allí se está jugando gran parte del futuro de todos los trabajadores del continente, porque los que están detrás del golpe y lo han reconocido hasta en documentos oficiales es el imperialismo norteamericano, es el gobierno de Trump, son los bolsonaros, pero especialmente quiero señalar la responsabilidad de la embajada norteamericana y de gobierno norteamericano. Y esto es importante porque vienen por todos los recursos, porque vienen por el litio, por el gas, por el agua, en Argentina por vaca muerta. Y esto es clave porque se está jugando en Bolivia el tema del sometimiento de todos nuestros países al gobierno norteamericano, a los intereses de la burguesía imperialista y también del FMI. Por eso es un tema no menor el triunfo por la derrota del golpe en Bolivia, porque a la vez, y está claro, y hay que investigar como lo hemos planteado la semana pasada, la utilización del consulado argentino en Santa Cruz de la Sierra para que se reúnan las bandas de Camacho. Por lo tanto allí hay una intervención directa del gobierno argentino en el golpe, pero a la vez también tenemos que denunciar y hemos presentado un proyecto que queremos después que se vote en apartamento del reglamento, porque está la denuncia de que el consulado argentino en Santiago de Chile ha sido facilitado para que operen los carabineros para reprimir a la movilización popular chilena, a esa juventud que forma parte de la primera línea que protege las movilizaciones, a los miles y miles de trabajadoras y trabajadores que salen cotidianamente a la lucha. Por eso este tema es central. Estamos hablando de impedir que se consolide un golpe de Estado en Bolivia cuyo resultado tendrá, si se consolida, un resultado negativo para los trabajadores argentinos. Pero si derrotamos al golpe en Bolivia, si logramos que triunfen la juventud y los trabajadores chilenos que enfrentan al gobierno de Piñera y plantean la necesidad de una asamblea constituyente soberana en el país transandino, estaremos reforzando a la juventud y a las y los trabajadores de nuestro país para impedir que la reforma laboral, que la reforma previsional y que cada uno de los reclamos del FMI también puedan avanzar en nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.